ya vengo desde abajo a ver si me da mi mi rodilla para bajar y mi pierna mira que chulo tienen aquí Michoacán, Morelia Canizio gorditas sabrosas eternas ay ahorita lo que no quiero cargar ni con mi almohada no gracias ahorita no puedo cuando venga de allá para acá a como de la bolsita de allá para acá para que vayas para que vayas para adentro todo para adentro aquí ya está haciendo berrincha voy a ver si llego primero de allá vengo ya voy bien arriba parece que no pero si verdad me falta poquito menos de cuando empecé con que razón me hablaban de la cabeza la troja de restaurante cuadritos y muchas cosas mira nomás que chuletas te más pinto parece que no pero ya llegué a la mitad uy ustedes llevan para abajo ya falta menos ya falta menos con la que me comienzo verdad cuánto este es el descanso para dónde es para allá o para acá para dónde es oiga para dónde le doy ahora por acá no hay escalones ya que no ahora le vamos a poner escalones ah pero hay mucho sol por allá mejor le damos a los escalones el sol no me hace nada bien a mí por aquí no hay sol la que no por aquí no da el sol ahorita que me acabo de tomar una soda agua refresco cervezas y de todo yo que no puedo tomar ahí me voy a sentar tantito mañana no puedo ni caminar que no sirve una cervezota no hombre no puedo tomar lo que quiero es llegar nada chalolito chalolito Ya me las alcancé Les toca a ustedes caminar ¿Cuál manda mi que ocho cuartos? Quiero llegar arriba Yo soy ateo ¿Cuál manda mi que ocho cuartos? Soy ateo Soy ateo gracias a Dios Y a la Virgen Santísima De la Trinidad Entonces no le creo que sea ateo De su mamá, de su papá No una vez Dos veces Dos veces De acá se llega patrón 24 escalones ya está aquí arriba Son los últimos más pesados ¿El aquilo va? ¡Gracias! ¡Belecubito! ¡Ne look! ¡Welecubito! ¡Señor! De la Virgen Santísima